Seguimos con los participantes de esta noche, déjenme recordarle, yo soy su amiga Alicet J. Cabrera y quiero agradecerle a mi productor, a Israel, por darme la oportunidad de estar nuevamente en esta temporada desde Atotonilco, muchísimas gracias, gracias al equipo de Elemental, a los camarógrafos que siempre están ahí al pendiente somos un gran equipo, nos llevamos muy bien, somos muy buenos amigos y todos estos programas que hacemos, los hacemos con muchísimo amor para usted que nos está viendo y para todas las personas que nos acompañan noche a noche, viernes a viernes, muchísimas gracias pero ¿qué les parece? Si les presento al siguiente participante de esta noche y Ra, coméntame de quién se trata Claro que sí mi querida Alicet, de la siguiente participante es Arlette Arbizu López Un fuerte aplauso para Arlette, ¿cómo estás Arlette? Bien, gracias Coméntame de dónde vienes, de dónde nos visitas Arlette Debito Hidalgo Bueno, ahí Debito Debito Sí ¿Quién te acompaña esta noche? Mis hermanos, mi mamá, mi cuñada y yo creo que uno que otro amigo y amiga Yo pensé que me ibas a decir que el novio No ¿No? ¿No hay novio? No Pero, pero, pero te van a salir muchos galanes Arlette Por el momento no Ahorita, ahorita, como, como dirían cuando éramos niños, es ahorita lo único que quiero es estudiar Ahorita tú lo, lo que vas a decir, lo único que quiero es participar, ¿sí o no Arlette? Sí, claro ¿Dónde está tu familia? Yo quiero verla ¿Dónde están? Que alcen la mano Allá están Déjenme, déjame comentarte Y lo he dicho en muchas ocasiones, no veo muy bien de lejos De repente me saludan y me gritan, adiós Alice Pero no, no veo, ustedes a lo mejor dicen, ay, como que no les da, no le da miedo ver tanta gente Sí me da miedo, pero ¿sabes qué? Cuando empieza a oscurecer, como ya no veo nada Ya no, ya siento que estoy solita aquí Sí Pero bueno, Arlette, coméntame, ¿con qué canción te preparaste esta, esta noche? Con la canción de Ya No, de Yuridi Perfecto, el escenario es todo tuyo, adelante Gracias No vale la pena que le ruegues más a él porque él lo siente No quiero verte caer de más sale que tú no eres un juego para nadie Si él rompió tu corazón ya no lo salvaría un perdón no hay forma de que él cambie Ya no, no llores más por el que no tiene corazón Y un día encontrarás el amor que él te prometía pero nunca te dio Porque él no tiene alma, ni nada, ni nada, solo es un tonto ladrón que no ha robado nada, de nada Él es el encontrarás el es el que no será dulce Él es el corazón que él perdió De los dos hazte cuenta que ahora estás mejor sin el dolor que te causaba Yeah, es momento de vivir que ahora no hay quien te prohíba nada Yeah, si una vez pensaste que no vivirías más sin él, entiende, él no es nadie Si él rompió tu corazón, ya no lo salva ni un perdón, no hay forma de que él cambie Yeah, no, no llores más por él que no tiene corazón, y un día encontrarás el amor Que él te prometía pero nunca te dio, porque no tiene alma ni nada Solo es un tonto ladrón que no ha robado nada, de nada, él es el que perdió Yeah, no, no llores más por él que no tiene corazón, y un día encontrarás el amor Que él te prometía pero nunca te dio, porque no tiene alma ni nada Solo es un tonto ladrón que no ha robado nada, de nada, él es el que perdió Ya no, no llores más por él que no tiene corazón, ya no llores más por él que no tiene corazón Y un día encontrarás el amor que él te prometía pero nunca te dio, porque no tiene alma ni nada Solo es un tonto ladrón que no ha robado nada, de nada, él es el que perdió Que se escuche bien fuerte los aplausos para la interpretación que acabamos de escuchar ahorita ¿Y qué te parece si escuchamos lo que los jueces te quieren decir esta noche acerca de lo que escucharon? Claro que sí Arlet Hola, muchas buenas noches Felicidades para que se necesita valor para pararse allá arriba Y todos lo sabemos, ¿verdad? Gracias Arlet, un poquito, noto algunas desafinaciones en tu interpretación Noto también un poquito de falta de aire Y noto un poquito falta de fraseo Este, hay que trabajar un poquito sobre eso ¿Sí? Gracias Muchas gracias Arlet Gracias a ustedes Y seguimos con los participantes de esta noche Irra, coméntame, ¿quién es el siguiente? Claro que sí, mi querida Lizelle El siguiente participante es Hugo Ramírez López Ahí viene Hugo Aplausos Un fuerte aplauso, por favor Hola, ¿cómo estás? Muy bien Vamos, te invito a tomar tu micrófono Y quiero que me cuentes, ¿de dónde vienes? Sí, buenas noches a todos, gracias por venir a apoyar Yo vengo de Ciudad Sagún Hidalgo A participar en esta bonita noche Oye, ¿cuánto tiempo te hiciste para acá? ¿O te haces para acá? Pues aproximadamente hora y media Sí, está un poquito lejos Pero bueno, esas son las ganas de participar Sí, claro Y cuéntame, ¿quién te acompaña esta noche? Esta noche vengo con mi compañero César Venimos los dos, échale ganitas ¿Dónde está César? Que anda atrás En la parte de atrás, acá está César A César ya lo vieron Fue el participante número uno Vienen los dos Y pues chicos, bienvenidos Bienvenido en esta noche Cuéntame, ¿con qué canción te vas a presentar? Vamos a interpretar un temita de El Bebeto Lleva por título Lo Legal Espero que les guste Y pues bueno Vamos a darle El escenario es todo tuyo Adelante Un fuerte aplauso, por favor Muchas gracias Y venga fuerte el aplauso A gente bonita de Atotonilco ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Lo legal es que te hubieras quedado conmigo No me recuerdes que no había motivo No digas cosas que me hagan llorar No digas cosas que me hagan pedazos Quiero pedirte un perdón si aún te amo Morir por ti nunca estuvo planeado Te necesito para respirar ¿Qué dice? Y lo legal es que después de todo lo vivido Fue demasiado injusto haberte ido Me has hecho falta más que al aire que he respirado Lo legal es que tus besos me pertenecieran Es que la vida me la devolvieras Yo no fallé ni pensaba fallar Fui ilegal Y lo legal es que después de todo lo vivido Fue demasiado injusto haberte ido Me has hecho falta más que al aire que he respirado Lo legal es que tus besos me pertenecieran Es que la vida me la devolvieras Yo no fallé ni pensaba fallar Lo legal es que tú no me hubieras herido Lo legal es que aún estuvieras conmigo Conmigo, conmigo Lo legal es que después de todo lo vivido Fue demasiado injusto haberte ido Me has hecho falta más que al aire que he respirado Lo legal es que tus besos me pertenecieran Es que la vida me la devolvieras Yo no fallé ni pensaba fallar Fui ilegal Gracias Fuerte los aplausos, por favor Vamos a escuchar lo que los jueces te quieren decir esta noche Adelante ¿Qué tal amigo? Pues mira, no lo haces mal Estás entregado a ese estilo Se ve que te agrada ese estilo Algunos detallitos de afinación por ahí Ligeros Un poquito de más apertura a la respiración Y a la cavidad vocal Para que tengas más entrega en la voz Hay que trabajar sobre eso Es tu primera participación en este evento Se van a hacer varios días Entonces esperemos que de aquí vayas hacia arriba Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba Claro que sí, muchas gracias Empiezas bien y adelante Gracias, muchas gracias Muchas gracias Nosotros nos vamos a comerciales Y regresamos rapidísimo Estamos transmitiendo desde Atotonilco de Tula Vamos y volvemos Yo soy su amiga Ariseth J. Cabrera La Tr Packa de Tula